Hoy es el Día Mundial de la Infancia y quiero poner aquí un espacio para poder hablar de algo muy importante y sé que es importante porque sé que a nosotros madres y padres nos preocupa y es que puedan ser ellos mismos, que nuestros hijos puedan ser ellos mismos o ellas mismas. ¿Y por qué nos preocupa? Porque cuántas veces hemos llegado a nuestra edad adulta habiendo recorrido todo un camino en el que hemos estado continuamente buscando encajar, no permitiéndonos ser quien de verdad éramos. Muchas veces es que ni sabíamos quién éramos. Por eso hoy quiero traer este tema aquí porque hoy que es el Día Mundial de la Infancia bienvenidos a todos los que vais entrando. Como os decía, vamos a darles espacio. Quiero darte cuatro herramientas prácticas de cómo puedes ayudar a que tus hijos o que tus hijas desde edades muy tempranas porque hoy quiero poner el foco incluso a partir de los cuatro años. En esta franja, entre los cuatro y los seis años. Aunque en realidad las herramientas que te voy a dar van a servir tengan los años que tengan tus hijos. Es igual que estén en la primera infancia, que estén en la infancia como que estén en la adolescencia. Va a servir igual. Pero hoy tengo una noticia muy especial y va dirigida precisamente a aquellas familias que tengáis niños en estas edades, entre los cuatro y los seis años. Por eso hoy, en este día tan emblemático, tan importante, quería hacer este directo. Os voy a ir poniendo un poco en el contexto. Cuando están en este grupo de edad entre los cuatro y los seis años empiezan a ser más conscientes de su entorno. Empiezan a darse cuenta cuando un adulto les estamos comparando con otros. Empiezan a buscar la aprobación de ese adulto que tiene de referencia y empiezan también a sentir cuando parece que hacen algo diferente a lo que esperábamos. ¿Y qué es lo que empieza a surgir a raíz de estas situaciones? Esa sensación de no encajo. Esa sensación de no encajo, si alguna vez lo has experimentado en tu vida y sobre todo si ha sido en tu infancia, sabrás cómo te ha podido limitar. Has descubierto ya hasta qué punto has dejado de tomar según qué decisiones, has dejado de decir lo que verdaderamente opinabas, has dejado de hacer lo que en realidad tenía sentido para ti hacer, porque estabas buscando encajar. Por eso es tan importante que desde que son pequeñitos, pequeñitas, esas pequeñas almitas que yo llamo, es tan importante que sepan descubrir realmente quién son y ser auténticos y ser auténticos, poder ser ellos mismos sin libres de presiones, sin que tengan esas presiones, no que no las tengan porque las van a tener, pero que no sean esclavos de esas presiones, que puedan vivir desde esa conciencia con libertad. Así que por eso veo tan importante que les ayudemos a ser esos que son ellos mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros con toda nuestra buena intención, porque evidentemente que queremos lo mejor para ellos, muchas veces les estamos proyectando expectativas que luego cuando no las cumplen, sienten que nos sirven, que nos valen, que hay algo en ellos que no está bien, porque no están consiguiendo eso que nosotros esperamos de ellos. Entonces, estas cuatro herramientas, toma nota, porque van a ayudarte mucho a poder guiarles, pero sin dirigirles, porque cuando les estamos dirigiendo, cuando estamos interviniendo, que es lo que muchas veces hacemos, intervenir en sus decisiones, intervenir en el día a día, en las cuestiones que ellos van decidiendo. ¿Qué pasa? Que si vamos interviniendo tanto, no les estamos permitiendo que sean ellos mismos. Así que estas cuatro herramientas, sé que te van a ayudar enormemente. La primera de ellas es, escucha más, dirige menos. Estamos acostumbrados a que, en cuanto nos dicen algo, incluso en estas edades de los más pequeños, pues o interrumpimos, o dirigimos, o les decimos qué es lo que específicamente pueden hacer. Se trata de escucharles más, sin esas interrupciones. Por ejemplo, si te dice que quiere dibujar, en lugar de decirles dónde pueden dibujar, qué es lo que pueden dibujar, vamos a preguntarles, ok, ¿y qué es lo que te gustaría dibujar? O qué interesante, cómo te hace sentir cuando dibujas. Vamos a abrirles ese espacio, vamos a dejarles. Además, es que son una fuente maravillosa de información y de inspiración, cuando les permitimos que se explayan. Cuando les permitimos, de verdad, cuando nos vamos siempre dirigiendo. Así que, ese es el primero de los consejos. Sobre todo, vamos a escuchar más, y a dirigir menos. El segundo de los consejos es, evita comparaciones. Yo sé que esto es muy obvio, pero también sé que sin querer, muchas veces, nos surge decirles esas comparaciones. Ay, pues, tu hermano nunca hizo eso. O, o, incluso con una intención muy clara, de, que nos parece incluso que es bueno, para que pueda ver, en qué áreas puede mejorar algo. Pero en realidad, como hemos visto antes, cuando están sintiendo, que les estamos comparando con alguien, es, se está apegando a que tiene que hacer algo, de una manera específica. Y como no lo está haciendo así, ya no es tan válido. Ya no tiene nuestro reconocimiento. Así que, aquí, es muy importante. Que, un ejemplo, les podemos decir, cuando nos presentan algo, oye, qué interesante esto que estás haciendo. Cuéntame más sobre ello. O, o, explícame, o con preguntas abiertas, como tantas veces también os he comentado. No con preguntas cerradas. Sino con preguntas abiertas, que dé pie, a que puedan expresarse ampliamente. El tercero, de los consejos es, normaliza las equivocaciones. Esta sociedad está, muy acostumbrada, a penalizar el error. Incluso, en el sistema educativo, está todavía, aunque afortunadamente, cada vez menos, pero todavía está, en muchas ocasiones, muy presente. penalizar la equivocación, cuando se equivocan, ir al fallo. Se trata, incluso, de celebrar, cuando hay equivocaciones. Porque, gracias a esas equivocaciones, gracias a esos errores, es cuando aprendemos. En realidad, desde estas edades más pequeñas, les podemos ayudar, y preguntando, oye, ¿qué es lo que sabes ahora? Que, que has dado cuenta, porque, esto ha salido diferente, a como pensabas. Que al final, esa es una equivocación. Un resultado diferente, al esperado. Y les podemos ir, siempre ayudando, a direccionarlo, en ese aprendizaje. Oye, ¿qué has aprendido de esto? ¿De qué te has dado cuenta? Eso es importantísimo. Porque, se va a permitir ser, uno mismo, si se permite, esas equivocaciones. Vamos con el cuarto, y no te quedes aquí, porque, ahora te voy a decir algo, que te puede ayudar enormemente, después de este cuarto consejo. Aún así, vamos a hacer una cosa, escribe en los comentarios, cómo, eh, has descubierto, hasta qué punto, que te habría gustado a ti, ser, tú mismo, o tú misma, cuando eras pequeño, o pequeña, cuando estabas todavía, en estas edades. ¿Te habría gustado, en realidad, que pudieran haber hecho algo, tus padres, que lo hicieron de la mejor manera, que sabían, con lo que tenían? Por supuesto que sí. Pero, ¿te habría gustado, que hubiesen hecho algo, específicamente, para que tú, hubieses crecido, pues más conectado contigo, más respetándote más, sabiendo quién eras, y, estando a gusto con quién eras, siendo tú mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora vamos con el cuarto, con el cuarto, eh, recurso práctico, para que, vayas guiando, y no vayas dirigiendo tanto, y es, dejar esos espacios de libertad, en los que, se pueda desarrollar, por ejemplo, en estas edades, que, el juego es una parte tan importante, y ha de ocupar un espacio tan importante, entre los cuatro y los seis años, y después también, esta, este dicho, ¿verdad? que dice, que no es que dejemos de jugar, porque ya no somos niños, cuando crecemos, ¿no? No, es que, precisamente, porque dejamos de jugar, es cuando, estamos creciendo demasiado, vamos a darle espacio también, a ese niño interior nuestro, pero, en estas infancias, el darles juegos, espacio de juegos, pero que no sean juegos dirigidos, sino que sean juegos libres, juegos en los que se permitan soñar, inventar, crear, ahí son momentos, son los que están saliendo, su verdadero yo, y hay que potenciarlos, ahora que todavía tienen, ese brillo, yo, muchas veces, a lo mejor me habéis oído, yo veo, las almitas, ¿no? como que están, brillando, pero, ¿qué es lo que ocurre? que conforme van creciendo, el sistema, la sociedad, la sociedad con esa mirada, adultocentrista también, ¿verdad? también, marcada muchas veces, y, y tan apartado, apegada a los resultados, que sin querer, están creciendo, muchas veces lo decimos, ¿no? crecen antes de hora, y en ese crecer antes de hora, parece que se va apagando su brillo, porque intentan encajar, porque intentan tener la aprobación externa, porque intentan ir amoldándose, a lo que la mayor parte, a lo que la mayor parte de sus compañeros, las compañeras, hacen, hacen, dicen, se comportan, y ahí empieza como a apagarse ese brillo, así que ahí estamos todavía a tiempo, entre estas edades, de que cuatro o seis años, de que no se apague ese brillo, no, que lo descubran, que lo descubran, que descubran su brillo interior, y lo mantengan, y lo potencien, y esta es la maravillosa noticia, que tengo para darte hoy, que he decidido crear, y hoy es el mejor día para ello, el día mundial de la infancia, un espacio para pequeñas almitas, es una guía, en la que van a poder trabajar, aprender, descubrir, como os decía, ese brillo interior, y de qué manera, mediante dinámicas creativas, mediante juegos, mediante actividades, por supuesto, adaptadas a estas edades, de mindfulness, de canciones, de experiencias, en las que van a poder descubrir, quién son, y van a poder permitirse, aprender, sobre emociones, y no solamente, qué emociones cada una, porque eso afortunadamente, en las escuelas, ya cada vez más lo aprenden, sino, saber, cómo, transitarlas, saber cómo, manejarlas, y que incluso tengan, momentos y experiencias, de saber quién son, y de conectar, con esa almita, que tienen dentro, esa pequeña, gran alma, que es, una maravillosa joya, y que depende de nosotros, padres, madres, los adultos, que les rodeamos, que les permitamos, sentirla, que les permitamos, vivir conectados, a ella, y ahí es donde, comienza, toda la magia, cuando saben quién son, cuando se sienten alineados, cuando se permiten ser, y cuando, despliegan sus alas, por eso, este, este programa, esta, esta guía, ¿verdad?, para pequeñas almitas, es un espacio donde, no solamente, me voy a poder reunir, de una manera grupal, con niños, y con niñas, con almitas, entre cuatro y seis años, vía online, sino que también, con sus familias, con esas madres, esos padres, esas madres, que, en esa sesión, van a poder, acompañarles, en esos momentos, tan intensos, tan especiales, en los que están descubriendo, cuestiones tan importantes, como las que estábamos viendo, herramientas, que les van a servir, para la vida, saberse quién son, estar a gusto con quién son, y de verdad, poder crecer, con autenticidad, eso, es lo que, mejor, podemos hacer, por ellos, y por ellas, porque no sabemos, qué es lo que se van a encontrar, no sabemos, qué situaciones van a vivir, pero, si son seres, conscientes, libres, plenos, esas situaciones, van a impactar, de una manera, totalmente diferente, en cada uno de ellos, y eso es lo que podemos hacer, y por eso, estoy tan feliz hoy, de poder, ofreceros, este nuevo programa, que hasta ahora, hasta ahora, he estado acompañando, ya llevamos cuatro ediciones, para, de mentorías, para niños y niñas, entre, a partir de los seis, años, en adelante, pues ahora, ha llegado el momento, de abrir el espacio, también, ya está todo preparado, ya está adaptado, para ellos, y para ellas, para que, desde estas edades, tan, tempranas, que todavía son tan pequeñitos, y tan pequeñitas, puedan, disfrutar, siendo, ellos mismos, así que, si tienes hijos, en estas edades, si te parece importante, que, tengan, ese, desarrollo interno, esa experiencia, de dedicar, un tiempo, cada 15 días, a, estar conectado, consigo mismo, a, descubrir, cómo puede, atravesar, esas emociones, a descubrir, quién es, y qué es, alguien completo, a conectar, con su verdadero interior, ponte en contacto, conmigo, mira, estoy en el día mundial, de la infancia, y tenía que lanzarlo, aunque, técnicamente, en la página web, todavía no está, se está, se está preparando, se está cociendo, pero, yo tengo, toda la estructura, te puedo decir, que hay diferentes opciones, puedes escoger, un pack inicial, de acercamiento, puedes escoger, el pack completo, de 12 sesiones, o ese pack inicial, que tendrá 6 sesiones, y en las que vamos a, a, a poder profundizar, en esa inteligencia emocional, en ese, fomentar, el criterio propio, en esta, conexión espiritual, en esta, en estas herramientas, que os estaba explicando, entre trabajar, y fomentar, su autoestima, su autoconfianza, va a haber diferentes packs, vamos a, empezar, en pocos días, así que, mientras, se termina, de cocer todo, en esta página web, como os digo, contacta conmigo, de manera, particular, si lo estás viendo, en Instagram, me puedes comentar, este vídeo, puedes mandarme, un mensaje directo, si lo estás viendo, en YouTube, puedes entrar, en mi página web, que aquí abajo, te voy a dejar el enlace, no obstante, www.raquelcabellogimeno.com, y ahí tienes, diferentes maneras, de contactar conmigo, puedes hacerlo, con un enlace de WhatsApp, que hay, puedes hacerlo, a través de un formulario, de contacto, si lo estás viendo, en Facebook, puedes hacer lo mismo, comentar aquí, en el vídeo, o ir a mi web, y contactar conmigo, si lo ves en TikTok, de la misma manera, es decir, si, a ti, esta información, te ha hecho remover, cositas por dentro, y dices, guau, pero en serio, puede mi hijo, o mi hija, aprender esto, de verdad, puede experimentarlo, porque no es aprender, a nivel mental, no, es experimentarlo, es disfrutar, de ese espacio, pues de verdad, ha llegado el momento, y estoy súper feliz, de poder ofrecerlo, dentro de mi propósito, ahora amplio, para que estas pequeñas, salmitas, tengan su espacio, estaré feliz, de encontrarnos, dentro, de esta, de este maravilloso viaje, dedicado, para estas pequeñas, salmitas, para que puedan descubrir, cuál es su brillo interior, y que no se apague, aunque vayan creciendo, todo lo contrario, comparte este vídeo, compártelo con alguien, que tú creas, que le puede servir, esto de verdad, es súper urgente, que nos ocupemos, de que crezcan, niños, sanos, fuertes, con autoestima, auténticos, y no tengan, que repararse, de adultos, esa, es nuestra verdadera posibilidad, y familias, contadme, si te ha servido, qué es lo que más te ha ayudado, pon por escrito aquí, qué es, ese pellizco en el culo, que a mí me gusta dar, con qué te quedarías, y dale me gusta, si ha sido así, y me ayudas a que esto se expanda, nos vamos viendo por aquí, familias, por cierto, si tus hijos están, por edades más altas, aún, hay algunas plazas disponibles, para la mentoría, para edades superiores, a partir de los siete años, en adelante, tanto para un grupo, como para otro, hemos tenido solamente, una sesión, pero, aún está, está la grabación disponible, y quedan todavía once, de hecho, el grupo de adolescentes, ni siquiera, todavía ha empezado, así que todavía estás a tiempo, es una oportunidad, que, rara vez, te vas a encontrar, que si la estás escuchando, es porque tenía que ser así, así que, por sincronicidad, aquí me tienes, por energía, por vibración, aquí, lo has manifestado, seguro que, esto es una señal, si te estás removiendo algo, para que tu hijo, tu hija, pueda estar dentro, de estas experiencias, dentro de la Escuela, Internacional de Empoderamiento Infanto Cuminil, yo, muy feliz, de poder acompañar a dos familias, un beso enorme, y nos vemos, adiós.